Dios los bendiga, ¿cómo están? Algunos de nosotros estuvimos esta semana un poquito estresados, un poquito cansados, preocupados. ¿Hay alguien aquí que llegó este día contento de que ya es casi el día de nuestro Padre Celestial? Es algo bonito poder llegar al día de nuestro Padre y poder descansar, ¿verdad? De tanto compromiso, de todas las preocupaciones y situaciones que tenemos. Antes de tener la reflexión de esta noche, yo quisiera pedirle a Dios que nos acompañe, porque su Palabra tiene que ser compartida por Él, por su Espíritu Santo. Así que quiero invitarlos para que me acompañen, inclinen su rostro y vamos a pedirle nuevamente a Dios, Señor, ven a estar con nosotros, habla a nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Santo, Santo, Santo es su nombre, Señor. Gracias. Porque en su infinita misericordia, Señor, usted nos tiene con vida. Porque, Señor, después de una semana de trabajo, de estrés, de compromisos, podemos llegar a su día, Santo, Señor, y es una bendición poder saber que podemos traer nuestras cargas ante usted, Señor. Por favor, Señor, si llegó alguien, Señor, de alguno de sus hijos, Padre, con alguna preocupación, Señor, queremos, por favor, que en el nombre de Jesús tome ese detalle, ese problema, esa situación, y usted, Señor, le dé solución. Si alguien llegó, Señor, con problemas de salud, queremos, Padre, que en el nombre de Jesucristo este día pueda descansar en sus brazos y pueda tener la confianza de que usted es nuestro médico, Señor. Tal vez alguno entró a este lugar, Señor, y trae problemas económicos. Queremos pedirle, Padre, que en el nombre de Jesucristo usted le ayude a confiar de que usted es nuestro proveedor. Y que no se ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue, Padre. Cualquiera sea la situación, Señor, por la que podamos traer alguna preocupación en nuestra mente, lo depositamos en sus brazos. Y hable, Señor, a nuestros corazones. Que sea su Espíritu Santo, Señor. En sus brazos encomendamos este programa, nuestras vidas, su palabra, en Cristo Jesús. Amén. El sábado nueve de junio recibí una llamada. en ella me comentaban, Pastor, mataron a uno de nuestros jóvenes de la iglesia. Nos llamó la atención, fue una situación que nos preocupó inmediatamente. que había pasado un jovencito de nuestra iglesia que antes de llegar al distrito había platicado con su madre en su tierra y le había dicho, mamá, quiero irme a estudiar, quiero irme a trabajar un poco, a juntar un poco de dinero, a sacar esos sueños adelante y para que tú te sientas feliz, mamá, yo voy a entregar mi vida a Dios. Así que este joven se bautizó antes de ir a la frontera. Aceptó a Jesús como salvador personal, se bautizó, le dio esa alegría a su mamá y entonces avanzó en ese viaje donde se planeaba ir y sacar sueños con la ayuda de Dios. Pero esa tarde después de haber cobrado, mientras él se bajaba del camión y avanzaba hacia la casa de sus tíos, al parecer un maleante por ahí se acercó, lo asaltó y le quitó la vida. Hablé con el tío, con el hermanito y el hermano me comentó algo que me llamó la atención y me dijo, Pastor, quiero que hable por favor con mi esposa. Quiero que por favor hable con mi esposa para que fortalezca su fe. Porque aunque tenemos confianza en Dios y sabemos que Jesús cuando venga resucitará a nuestros seres queridos, de pronto no entra en nuestra mente el por qué a veces Dios permite que sucedan cosas semejantes. Así que le hablé a la hermana, la saludé, una situación muy difícil y mientras platicaba con ella oramos, pusimos la situación en las manos de Dios y de alguna manera dentro de lo que ella comentaba había cierta tristeza, dolor, angustia y preguntas ¿por qué? ¿por qué a veces suceden estas cosas? Mis hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos de crisis y de una y de otra manera podemos ver como el enemigo está dañando, afectando, haciendo cosas, involucrándose para dañar a sus hijos. Pero en medio de cada una de estas circunstancias tenemos que reflexionar qué tanto influye en nuestro ambiente contemporáneo de maldad de nuestra fidelidad a Dios. Cuando lleguen las pruebas las dificultades ¿qué tan fiel voy a ser? ¿será que cualquier cosa me va a hacer que me haga a un lado y me aleje de Dios o voy a mantenerme tomado de su mano a pesar de que enfrente situaciones que no entienda? Y tal vez esta semana te tocó pasar por alguna situación pero hoy podemos llegar a la casa de nuestro Dios y decirle Señor las cosas que sucedieron que no entiendo quiero ponerlas en tus brazos porque este sábado el plan es que tú descanses en los brazos de Dios y que te refugies en Dios quiero invitarlos a buscar en la palabra de Dios en el libro de primera de Samuel capítulo uno regularmente cuando hablamos de primera de Samuel hablamos de una damita ¿cómo se llama esa dama? Ana regularmente hablamos de Ana regularmente vemos todos los detalles que involucraron ese milagro que Dios hizo en su vida pero hoy vamos a hablar de un hombre fiel en una época de crisis un hombre que vivió en aquel tiempo en que cada quien hacía lo que bien le parecía recuerdan un hombre un hombre que de alguna manera u otra estuvo demostrando que él quería ser diferente a la gente de ese tiempo y mis hermanos tenemos que saber que en este tiempo tenemos que demostrar de que lado estamos y es muy bonito verles que llegamos muy guapos a la iglesia pero que tenemos que hacer algo más que solamente venir a la iglesia tenemos que ser fieles a Dios en cada uno de los lugares donde nosotros estemos y tienes que ser fiel de diferentes maneras si tú le preguntaras a Dios Señor que me falta que te diría estás compartiendo el amor de Dios tienes un estudio bíblico que bueno estás amando al prójimo estás manteniendo te firme y fiel o simplemente cuando viene una prueba estás haciendo a un lado a Dios este hombre se destaca como un hombre fiel su nombre significa a quien Dios ha comprado y el libro patriarcas y profetas comenta de él el cana es un levita del monte de Efraín este hombre era un hombre rico y de mucha influencia que amaba y temía al Señor que bonito se dice de él verdad un levita que era rico de mucha influencia que amaba y temía al Señor en esta ocasión vamos a analizar tres detalles solamente tres ejemplos de fidelidad de este hombre que todo buen hijo de Dios debe de seguir vamos a leer el primer texto yo quiero que leamos dos textos uno se encuentra en primera de Samuel uno uno y el otro en primera de crónica seis treinta y tres y treinta y ocho y me gustaría mucho que me ayudaran a leer estos dos textos alguien que me ayude leyendo fuerte primera de Samuel uno uno y alguien que me ayude leyendo primera de crónica seis treinta y tres y treinta y ocho quien puede ayudarnos con el primer versículo hermana por favor cuando uno lee este texto así solito de pronto se queda uno pensando bueno y pues que tiene que ver pues tenía un papá que bueno tenía un abuelo el detalle lo vamos a entender un poquito cuando leamos el otro versículo que se encuentra en primera de crónica seis treinta y tres y treinta y ocho quien nos ayuda a leerlo por favor esos son los que servían junto con sus hijos de los hijos de Coat el cantor Eman hijo de Joel hijo de Samuel hijo de Isar hijo de Coat hijo de Levi hijo de Israel de estos dos textos se puede ver que el cana era descendiente de un personaje llamado Corea y este personaje ustedes recuerdan todo lo que hizo en números capítulo 12 como se reveló contra Dios el detalle aquí que quiero comentar es el cana aunque fue descendiente de Corea no permitió que ese detalle afectara su vida espiritual o su fidelidad a Dios él decidió ser un buen mayordomo de Dios a pesar de tener familiares que no eran buenos hijos de Dios y aquí hay un detalle que quisiera compartir con ustedes mis hermanos tenemos que cuidar el hecho de cómo vemos a alguien que tiene algún papá que no es muy fiel a Dios o algún hijo que no fue muy fiel a Dios y a veces saben que somos un poquito crueles tenemos que aprender a amar y a respetar a todos aquellos que de alguna manera algún familiar tuvo alguna falla hay alguien aquí que tenga algún familiar que no está en el camino de Dios puede levantar su mano yo creo que todos verdad y no por eso nos vamos a desanimar de alguna manera el hecho de que tengamos algún familiar fuera del camino nos debe de motivar para ir a traerlos al camino de Dios el hecho de que este hombre tuviera un personaje ahí entre sus familiares que no fue fiel a Dios eso no le afectó el comentario bíblico adventista añade es interesante descubrir que Samuel era descendiente de Corea y que tan violentamente se opuso a la decisión del Señor esto demuestra que no siempre el hecho de que se tengan descendientes infieles determine la fidelidad del cristiano para que también sean fiel se debe recordar por ejemplo al rey o al rey Ezequías cuyos padres fueron malvados pero ellos decidieron ser fieles a Dios el cana mantuvo su participación en el altar de Dios a pesar de las diferencias diferencias infelices de su familia y saben mis hermanos que en cada familia Dios puede llegar a tocar a alguien no importa que familia sea recuerdo aquella ocasión cuando uno de una familia donde habían muchos viciosos ahí pero un muchacho decidió escuchar de Dios donde estudiamos le dije en mi casa hermano perfecto el sábado en la tarde nos vemos ustedes saben el sábado en la tarde que hace la gente compra cerveza y utiliza muchas cosas que no son muy agradables cuando llegué y me puse frente a la casa se habían reunido algunos de la familia y otros el porche estaba lleno de humo con botellas y cosas y fue algo interesante llegar y decir hola mientras unos tomaban la botella y otros tenían cosas en sus manos ¿qué pasó hermano? me dijeron hermano porque traía la Biblia en la mano vengo a buscar a fulano aquí está adentro pase a la sala lo saludé y me dice cierra la puerta hermanito porque ahí afuera está medio medio raro nos sentamos en la sala y mientras afuera estaban tomando nosotros adentro estamos teniendo un estudio bíblico y fue algo interesante poder ver que no debemos de ponerle una tachita a cualquier familia solo porque tenga algún personaje por ahí que no es fiel a Dios dentro de esas familias debe de haber alguien que sea sensible a la voz del Espíritu Santo y tal vez tú seas alguien como ese muchacho y bendito sea Dios porque permitiste llegar al Espíritu Santo a tu corazón por lo tanto no importa nuestra fidelidad a Dios es un asunto personal y no depende de la espiritualidad de otros o los errores de otros la fidelidad a Dios es un asunto personal otro detalle interesante se encuentra en el versículo 3 lo voy a leer por el tiempo todos los años este hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo donde estaban dos hijos de Elí omni fines sacerdotes del Señor cada cuando iba todos los años quienes estaban ahí los hijos de Elí dos líderes espirituales especiales ¿verdad? ¿qué tenían de especial estos jóvenes? que a pesar de ser líderes espirituales eran infieles y saben mis hermanos aquí hay un detalle interesante a veces tristemente hay algunas personas que de pronto dicen ¿quién va a predicar? porque si va a predicar el pastor fulano o el hermano mejor no voy eso es correcto no es correcto hermanos usted va a ir a la casa de Dios a adorar a Dios porque tiene un compromiso personal con el Todopoderoso usted va a venir a decirle Señor ¿qué quieres decirme a través de ese hermanito que está ahí? a través de esa hermanita que tal vez no estudió teología pero está ahí y ella está leyendo ¿qué quieres decirme Señor a través de ella? y saben mis hermanos hay crisis en el liderazgo así como hay crisis en las familias también hay crisis en el liderazgo de la iglesia de algunos lugares pero Dios hoy te invita para que llegues a ser fiel al Todopoderoso no importa quien sea el líder o como te esté tratando si sientas que de alguna manera está pisoteando tu vida todos podemos cometer errores y Dios a todos nos da oportunidad de servirle cuando tú llegues a estar de líder acuérdate y ama a la gente que te ayuda piensa en ellos como te gustaría que te trataran el respeto el apoyo aunque vivía rodeados de un mal ambiente es claro que el cana mantenía en alto su espiritualidad y aunque optimi y fines eran corruptos el cana era fiel en su culto y en obedecer sus sacrificios acerca de esto la hermana White comenta que aunque no se realicen los deseos especialmente de lo que nosotros nos gustaría cuando llegamos a la casa de Dios debemos de seguir siendo fieles recuerdo en una ocasión estábamos por ahí en una iglesita y una hermanita de buen corazón dijo a mí me gustaría donar las cortinas lo llevamos a la junta la junta estuvo de acuerdo y entonces dijeron vamos a juntarnos unos poquitos para ver de qué color las compramos y entonces ya la junta decidió quiénes iban a elegir el color de las cortinas se eligió llegaron pusieron todo bien bonito en la iglesia pero resulta que cuando llega esta hermana llega y entra y ve el color y dice cómo puede ser posible mientras estén esas cortinas ahí yo no voy a venir a la iglesia lo bueno es que no conocemos a nadie nada más una una no más una persona mis hermanos a veces somos así medio inmaduros y Dios desea que seamos fieles a nuestro Dios todopoderoso no importa qué esté sucediendo no importa cuál sea la situación tú vienes a adorar al todopoderoso amén no se escuchó tú tienes que estar seguro de que vienes a encontrarte con nuestro Padre Celestial por lo tanto nuestra fidelidad nuestra lealtad a Dios no depende de las obras de otros y por último quiero leer el versículo 5 dice el versículo 4 y 5 cuando llegaba el día el cana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas pero a Ana le daba doble porción porque la amaba aunque el Señor no le había concedido hijos seguramente el cana en más de una ocasión oró por porque su esposa pudiera quedar embarazada por tener un hijo y el trataba y aunque hoy no vamos a ver de ese detalle porque esa es una manchita dice la hermana White el cana fue probado y por mucho tiempo intentaron tener un hijo pero no no pudieron y pensando a quien le iban a dejar quien iba a seguir el nombre quien se iba a quedar con lo que ellos tenían decidieron como era la costumbre de ese tiempo buscar a alguien con quien tener hijos un error pero lo interesante de esto es que el cana hacía todo lo que podía en aras de la unidad dándole una parte a cada miembro de su familia para mostrar públicamente que no deseaba que Ana fuera estéril a ella le daba doble porción doble porción y yo me imagino al cana mis hermanos orando orando y diciéndole Dios Señor te he pedido durante todo este año que por favor nos hagas un milagro y permitas que podamos tener un hijo Señor como me gustaría que nos dieras un hijo Señor y pasó otro año y seguía orando Señor danos un hijo Señor tres cuatro cinco no se cuantos años habrá orado este hombre conozco una hermana que tenía orando veinte años veinte años y cuando llegaba el momento de las peticiones ella levantaba su manita pastor tengo una petición especial ya sabíamos cual era veinte años y este hombre seguía la pregunta es seremos nosotros fieles a pesar de que Dios no conteste nuestras oraciones hay un punto aquí que me llamó la atención nuestra fidelidad a Dios no depende de que Dios siempre conteste nuestras oraciones este miércoles recibió un mensaje durante dos semanas un muchacho que se estaba acercando a la iglesia me pidió pastor yo quiero que ore por mi padre porque está muy mal mire pastor si Dios hace un milagro y sana a mi padre yo me bautizo le entrego mi vida a Dios si sana a mi padre ore ore por favor la primera vez que había caído al hospital oramos y se recuperó y fue a dar a la casa y él estaba muy contento pastor bendito sea Dios mi padre ya está en casa nuevamente el problema es que este jueves volvió al hospital y el miércoles murió y entonces él escribió algo que me dice pastor le pedí a Dios un milagro y no pasó entiendo que la voluntad de Dios sobrepasa tal vez sus promesas o no lo sé a veces quisiera quisiera no creer en Dios pero dentro de mí hay algo que me dice que debo seguir creyendo pero hay duda en una lucha a veces quisiera ser como Jonás que agarra un barco y me voy lejos le digo amigo Dios te sigue amando y Dios sigue a tu lado porque nuestra fe nuestra fidelidad no depende de que Dios conteste las oraciones exactamente como tú y yo se lo pedimos anoche me mandó un mensajito y me decía pastor estamos velando a mi padre ¿cuál es la crisis que estás enfrentando? ¿tienes familia que está lejos de Dios si estás luchando solo? ¿estás batallando con el liderazgo o estás orando y Dios no ha contestado tu oración? ¿sabes que hoy hoy quiero que oremos porque el sábado está hecho para que tú descanses para que tú pongas tus problemas tus preocupaciones tus necesidades en las manos de Dios Dios llama a sus hijos a que seamos fieles fieles cuando haya crisis espiritual fieles cuando haya crisis en el liderazgo fieles cuando haya crisis en los matrimonios fieles cuando haya crisis económica no importa cuál sea la situación que tú tengas yo quisiera orar hay alguien aquí que tiene años con una petición y Dios no se la ha contestado ¿saben lo lindo de esto es? que tenemos alguien en quien refugiarnos y que podemos ir a él y que podemos descansar en él y que aún si tengamos si tuviéramos que llorar podemos llorar en sus brazos y puede confortarnos y motivarnos y salir adelante con su bendición así que hoy yo quiero pedirle a todos 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 pónganse de pie por favor ahora si queremos pedirle si tienes una petición especial o esa oración esa oración que Dios no te ha contestado y te gustaría volver a ponerla en las manos de Dios quisieras pasar aquí al frente para ponerla adelante los ojos de Dios quieres pasar a veces tenemos años a veces son nuestros hijos cuánto amamos a nuestros hijos verdad y cómo nos gustaría que siguieran por el buen camino la salud no sé por qué estás pidiendo pero hoy queremos que te refugies en Dios y si estás batallando con algún líder quiero pedirte que en vez de que pienses en una crítica pienses en orar por él para que Dios toque su corazón y obre por medio su Espíritu Santo en ese hombre porque Dios lo ha puesto ahí y que él reflexione y que Dios toque su corazón y si es tu familia que Dios pueda tocar el corazón de ese ser querido quiero invitarlos a ponernos de rodillas y pedirle a Dios que por favor escuche nuestras peticiones bendito y alabado sea su nombre nuestro Dios todopoderoso Padre Amante nos postramos Señor reconociéndole como el soberano de nuestras vidas agradeciéndole Señor porque en usted tenemos un refugio y pidiéndole Señor que en el nombre de Jesucristo por favor bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes el pastor cuando pasábamos nos decía pastor hay algunos que están mirando hay algunos que están escuchando queremos pedirle Señor que si hay alguno de los que está viendo Señor a través del internet o la televisión queremos pedirle que en el nombre de Jesucristo también escuche las peticiones de ellos Señor porque a veces saludamos a alguien y preguntamos cómo está si siempre dice bien simplemente dice bien pero no sabemos lo que hay en el corazón Señor y queremos pedirle que usted que conoce que hay en nuestros corazones por favor Señor en el nombre de Cristo Jesús usted venga a traer paz usted venga Señor a traer fe usted venga a llenar nuestras vidas con su amor y su misericordia no permita Señor que la influencia de otros que la infidelidad de otros venga y afecte nuestra vida espiritual al contrario Señor ayúdenos a mantenernos firmes y fieles delante de su presencia Señor aquí están sus hijos nos depositamos en sus brazos hay algunas peticiones Señor en sus corazones por favor Señor haga un milagro en nuestras vidas muestre Señor como el soberano del universo y en el nombre de Jesucristo permítanos seguir viendo sus milagros si por alguna razón Señor usted no lo hiciera permítanos ser como los jóvenes hebreos sabemos y reconocemos que tenemos un Dios todopoderoso y puede puede hacer un milagro y si no lo hiciera Señor aún así permítanos seguir siendo fieles a usted conforte nuestras vidas fortalezcanos inúndenos con su Espíritu Santo manténganos firmes y fieles a pesar de los problemas en los que está señores pasando este mundo bendíganos hoy y siempre y prepárenos para encontrarnos con Cristo Jesús en su nombre lo pedimos Amén